... ...los 145 jóvenes valencianos que han partido a Brasil... ...para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro... ...con el Papa Francisco... ...han participado en una vigilia de oración... ...en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia... ...con el arzobispo, Monseñor Carlos Osoro. ...el prelado les aseguró durante la celebración... ...que esta peregrinación es para encontrarse con Dios. Yo os invito a todos los que vais a este viaje... ...a que os pongáis al alcance de nuestro Señor Jesucristo... ...a que todos vosotros podáis experimentar en lo profundo de vuestro corazón... ...junto al Señor... ...en los diversos encuentros que tengáis... ...ya sea en la vigilia con el Papa... ...ya sea después de la celebración de la Eucaristía el día siguiente... ...ya sea en los encuentros que vais a tener... ...con jóvenes de otros lugares diversos... ...en la oración personal y en el camino que vais a hacer... ...y en el sacrificio también... ...que seguro que vais a tener que vivir... ...recorriendo kilómetros... ...en un país distinto... ...que la experiencia esta fuese singular en vuestra vida... ...quédate con nosotros... ...porque ya es tarde... ...es la experiencia que más necesita el ser humano en estos momentos... ...es la experiencia que más necesitan los jóvenes". La celebración estuvo presidida por el icono de Cristo bendiciendo... ...que ha estado presente en las vigilias de oración de jóvenes con el arzobispo... ...durante el curso... ...y que también viaja con los peregrinos a Brasil. Después los 145 jóvenes que participaron en la JMJ... ...salieron en autobús desde el paseo de la Alameda de Valencia hacia Barcelona... ...desde donde partieron en avión a la ciudad brasileña de Sao Paulo... ...una vez en el país sudamericano visitarán Iguazú, Curitiba y Sao Paulo... ...antes de desplazarse hasta Río de Janeiro... ...para participar en los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud... ...que se celebrarán del 23 al 28 de julio. ... ... ...